Nuestro corazón, pronto diremos, ya todo acabó, y mientras seguiré sonriendo con mis ojos para ti, y para ti. Salvador, regresé a este 24 de diciembre, qué bonito saludarlos, ya me hacían falta, me agarré una larga semana de vacaciones, pero ya estoy aquí de regreso para compartir con todos ustedes en este programa tan especial y tan bonito que hemos preparado para cada uno allí en casita. Desde ya les queremos desear una feliz Navidad, que la pasen súper lindo. Yo sé que muchas, cocina, que están atareadas, los niños se levantan bien tarde, dicen, al fin me van a dejar cinco minutos en paz para dormir. Quienes tienen niños chiquitos, no, ya sabemos que no, que ellos se levantan así tempranito, a las cinco, no sé cómo ese reloj biológico ya está. Así, miren, con los ojos abiertos y uno tiene que andar de arriba y para abajo con ellos, pero es hoy un día muy especial, hoy lo es, para compartir con toda la familia, para abrazar a la gente, para darles un abrazo y todo. Así como a mí me hacían falta estas chicas aquí en el set, chicas en el set, me hacían tanta falta, como no se imaginan. Solo vine y me dicen, Ana Yancy, ya encontraron su reemplazo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? El reemplazo mío está en la cocina, pero ya va a ver quién está ahí porque tenemos un invitado bien especial. Mientras que, por cierto, yo le dije, voy a venir de rojo, pero lo engañé porque no vine de rojo, para que él viniera de rojo. Así que, bueno, ahorita vamos a saludar a Dani, que ya está aquí con nosotros, súper linda. Dani, te he extrañado durante toda la semana. Ya me dijeron que te has portado bien mal. Que has agarrado siempre, toda la semana, mi capuchino de vainilla. Así que necesito que me regreses todos esos sobrecitos ya. ¿Cómo estás? Ana, querrías decir, bien, bien, porque sí que me he portado bien en tu ausencia. Así que ahora me toca portarme bien mal, ¿oíste, Ana? Qué alegría poderte ver aquí, en serio. Y bueno, ya ve, es un día especial. Ya tenemos a Ana también aquí con nosotros. Y aparte, un programa súper bonito, ¿sabe? El 24 es un día bastante especial para mí, porque cuando yo era pequeña, bueno, qué pequeña todavía, abrimos los regalos en mi familia el 24, porque el 25 nos íbamos a la casa de mis abuelitos, entonces el árbol, Santi, llegaba justamente el 24. Así que este sigue siendo un día bastante especial, abrimos los regalos 24 y celebramos con todo el 25. Así que ya preparados, miren, ya tienes su estreno, su outfit. Y, miren, no es necesario que usted tenga que ser algo nuevo exactamente. Puede ser algo que ya la gente ni se acuerde que usted lo usó. Pues desempolvelo, lávelo, lustre los zapatos y usted ya tiene su estreno. Vario vamos a hacer así durante esta noche. Y bueno, recuerde, ¿verdad?, que lo más bonito es poder compartir en familia la verdadera celebración de la Navidad. Y es por eso que tenemos también notas muy bonitas durante toda esta mañana para recordar el verdadero significado de la Navidad, cómo es que esta tuvo su origen y diversas cosas que están bastante interesantes para que usted se quede junto a nosotros. Aparte, temas interesantes que nos van a servir muchísimo durante todo el día. Así que es una celebración especial, por supuesto, hoy el Salvador lo sabe. Y hemos venido así, miren, como que aquí a un frío, ¿verdad? Ya sentimos que diciembre, Navidad, esperamos que haga un poco más de frío que lo que comúnmente hemos estado sintiendo durante todo diciembre, ¿verdad? Un poquitito de calor. Así que venimos en ese espíritu navideño con toda esa bonita energía. Y ya está también con nosotros Pame, que nos viene también a desear un bonito y hermoso día. Pame, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu 24? Con esos efectos que nos ha puesto el gordo, ya sentimos el gordito del audio, sí, ya sentimos así la Navidad cada vez más cerca nuestro. Hoy sí estamos a puro conteo regresivo y dispuestos a pasarla increíble junto a todos ustedes. Hola, El Salvador, siempre con muy buenos temas. Aquí me sentía, niño, la cámara, mire. Traemos muy buenos temas que yo sé que les van a ser de mucha utilidad a todos ustedes. Vamos a estar hablando acerca de los tipos de quemaduras y cuáles son esos primeros auxilios que nosotros debemos de tomar en cuenta. Es tan importante este tipo de temas porque sabemos que hemos ido disminuyendo, ¿verdad? Quizás las quemaduras sobre todo en los niños, quizás este tipo de accidente de diciembre. Hola, El Salvador no se quiere quedar atrás, así que vamos a tener una invitada especial que cocina riquísimo para que usted la conozca. Y por supuesto, también tome nota, ¿verdad? De todo lo que usted puede preparar o llevarse a casa. Lo vamos a tener con nosotros aquí en Hola. Así que acompáñenos hasta las 11.30 y mire, voy a ver qué nos demuestra, a ver si es cierto. Porque la Ana dijo de que él le había dicho que le iba a quitar su puesto, ¿verdad? Pues ahora qué demuestra, a ver si es cierto, ya que está la mujer aquí presente, a ver si en frente de ella lo hace, ¿verdad? Chef, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros, un 24. Así es, ¿cómo están? Pues yo súper alegre de estar aquí, un 24, junto a ustedes. Aquí esperando que disfruten esta Navidad junto a nosotros, si ya están cocinando, que es lo que ustedes me imagino ya están haciendo. Se levantaron súper temprano a cocinar con nosotros y pues sí, hoy me vine de rojo porque Ana me engañó, me dijo que iba a venir de rojo. Teníamos que venir iguales, pero ¿qué? Aquí estoy quitándole su lugar, quitándole su lugar. Ah, no, solo esto, rojo, pero venimos de Navidad. Así que ustedes en su casa espero estén disfrutando junto a nosotros. Ana, véngase para acá, que la gente se confunda. Ah, no, usted tiene que venir aquí a mi sección, a mi cocina. Tiene que venir a mi cocina, o nos vamos para acá, pero vamos a hacer el paso. Solo faltar el paso, pero ni modo. Venga, se puede recargarlo y se puede recargarlo. Pero aquí estamos, niñas, de verdad, súper alegres con ustedes. Cuando yo me fui a vacaciones, dijo, ay, yo puedo, aquí yo no sé qué. Cuando Lana se fue, yo también, ah, pues ya está. Listo, dale. Diez minutos, estamos hablando. Diez minutos, vamos. Vamos. Chef, mire qué contento de poderlo ver. Y ese rojo, si es bien navideño, Pame le hizo barra. Mira, ahí anda igual. Sí, Pame, ahí andamos. Hacemos un buen match, creo yo. No, verdad que sí. Hacemos un poco. No, porque Dani no. Dani, le voy a contar de Dani que se mira bien dulce, pero cuando está conmigo. ¡Uuuh! Tóxica. Se pierde, se pierde. Dani. Miren, yo en este año nuevo ya no voy a estar cerca del chef, ya no, así como decías las mamás, comiencen, no te juntes. Mira, es como los meses. No les pasa, no les pasa. ¿El qué? Que siempre hay alguien que es como que saca de su interior todo. ¡Uuuh! Mira, como los meses. Sí, pues Dani sí, Dani sí, soy yo. Yo reuniré a un chef y salen dos serpientes. Cabal, es que la Dani es bien dulcita, pero llega un momento en que, pues sí, lo dulce tiene que explotar, ¿no? Es así, ¿me entiendes? Más cuando está conmigo. Han probado esos dulcitos que van por así dulces y de adentro ácidos, ácidos, ácidos. Así somos nosotros dos, así somos nosotros dos. Un chocolate con picante, lo van guardando y de repente un chocolate con chile. En nuestras plataformas de películas y todo eso tenemos una serpiente, me imagino yo. ¿Sabes? Yo soy como un chocolatito, dulcito por fuera y adentro la crema de avellana. Yo dije, un chocolate con licor. ¿Cómo te deja? Y usted, Pamela, y usted... ¿Qué debe decirte bien goma? No, pero Pamela tiene que... Ah, no, Pamela ya sé cuál es. ¿Cuál es? Pamela es de las cosas que te tomas cuando vas a hacer carreras y una explosión de energía. Esa es usted. De verdad. Sí, porque es pequeñita, pero... Sí, Pamela. Sí, esa es usted. Pero que es cosita, eléctrica. Ajá, esa es. Cuando está a la par de una, es como que... ¿Y el chef cómo es? Y que las cosas... ¿Cómo es el chef? El chef es chocolate y tiene de lo mío por dentro, porque ve, no se queda quieto. No se queda quieto, mire. Está querida. Ajá, yo estoy pensando qué podría ser eléctrico. No, pero creo que cada una tiene, porque acuérdense que yo tengo varias personalidades. Ah, múltiples personalidades. Yo iba a decir, es como el huevo, así que cuando se abre es como resbaloso, pegajoso. Ajá, como los huevitos, ajá, y traigo un gran regalo. Pero todos ustedes también que nos digan si ya están listos para bailar hoy en la noche. Estamos listos. Porque en la casa hay muchos que bailan en las noches después de la cena. Saquen los pasos prohibidos, chef. Cada uno ahorita va a sacar los pasos prohibidos. Vamos, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué es lo saco? A nosotros desde aquí seonería. Esas vías. Esa vías. Esa vías. Oh, mas por esto ya es tipo 12 cuando todos llegen en el ab CAM. Ya después de un abrazo, todo se va. ¿Cómo le encanta? Porque los hijos aquí ya se descontrolaron. Porque los papás ya están cantados. Sí, ya se fueron a dormir. Ya se fueron a dormir. ¿Ustedes son de esos hijos que dejan a su familia después de las 12 y se van con sus amigos? ¿En algunas navidades? ¿A veces? No, yo no, porque soy de dominio todavía. A mí casi 35. Yo te habla. Soy de dominio, soy de dominio. Yo lo he visto a usted. Yo lo hago más el 31 que el 24. Que el 24. Sí. El 31, sí. Yo me quedo tarde porque ahí se va el a... Y es que vamos a... No, hombre, si es que hoy tenemos un buen programa preparado para todos ustedes. No se lo puede perder porque además de los temas tenemos tantas cosas. Comida, chef. Vamos a ver. Sí. Vamos a estar con alguien súper buena onda también y que cocina demasiado rico. También un saludo a todas las personas que se dedican a eso. Que hoy es uno de esos días espectaculares que no olvidan. Gracias por existir a esta gente. Gracias por existir a todos que le dan su amor a la Navidad de verdad. A todo mundo. Díganme en redes sociales porque alguien agarró... Un gran saludo, un gran saludo a todos los que les vamos a repartir ahora. A todos los que les vamos a repartir ahora sus alimentos. Y nada, de verdad, gracias a todos. Carlos Loque.chef. Ahorita solo tienen que pedir para el 31, ¿verdad? Solo para el 31 y hay pocos espacios. Pero ahí estamos para todos ustedes. Excuse me. Vaya cosa, vaya cosa. No, porque hay que servirles bien, ¿verdad? Eso sí, hay que servirles bien. Ay, cocina rico. Oigan, eso sí. Súper deliciosa. No molestamos, pero cocina rico. Era Rodolfo el reno. Era Rodolfo el reno. No, no, no pongamos tan navideño. Yo quiero estar en este mood. Como San Vicente. Miren, ese mood es súper chivo. Sí, es. De Zambi. Hagamos paso de tío, va. Paso de tío. Yo tengo paso de tío. Ah, no, que aplauden, que aplauden. Este es tu paso de tío. El día es así. El tuyo, Dani, de algún tío. ¿Así? Pero tiene que hacer cara de tío. ¿Y usted? Así. O el aplauso. Ajá, se aplauden. Es que esa soy yo. O animando. Mire, cual sea que sea su paso, lo importante es que usted lo haga de corazón y con muchísima felicidad. Y es que ya estamos en 24 de diciembre y así vamos comenzando. Cuando agarran el vasito. Bienvenidos. Este es el paso del chelito, este. Ajá, no. Es cierto. Es cierto. Ahí va, a ver. Ajá. Jajaja. Jajaja. ¿A quién le gusta la pamelita? ¿A quién le pone el ché? No, yo no me... Ok, 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 ok. Mi mayor deseo de Navidad Es celebrar contigo una vez más Reunirnos en la mesa Con interminable buen humor Nuestra ilusión Mientras se acaba en nuestro corazón Pronto diremos ya todo a cabo Y mientras seguiré sonriendo Con mis ojos para ti Y para ti Santa traerá regalos de amor Jesús dará salud y bendición Mi mayor deseo de Navidad Es celebrar contigo una vez más Rico, 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 rico Y es que no podemos dejar de no tomar un cappuccino Exacto ¿Me entienden lo que quiero decir, chef? Yo lo entiendo perfectamente No podemos dejar de tomarnos un cappuccino delicioso Rico Y ¿sabe qué? Voy a ir por esas tacitas Ok Para que usted me lo prepare Claro ¿Pero qué sabor quiere usted? Ahora, ¿qué le parece si nos vamos por un cocoa? ¿Le parece? Usted tal vez ¿Y usted con cuál se va a ir, Ana? El de vanilla por siempre Perfecto Ok Ustedes pueden disfrutar también en sus casas Es que el chef no pelea conmigo Yo no peleo con ella Claro que no pelea conmigo el chef Claro que no pelea con ella Pero ustedes tampoco ¿Sabe qué, chef? Pueden dejar de disfrutar nuestras tres variedades En el 24 de diciembre La gente siempre espera drama O no Me lo va a negar Pero es que ya vamos a empezar Estamos calentando motores con nuestro café rico Ay, oígalo, oígalo, oígalo Es que todos tenemos drama Pero aquel drama me entiende de No, es que vamos a ir a la casa de tu tía primero No, vamos a ir a visitar primero a mi mamá No, que vamos a hacer este ¿Me entiende? Ese tipo de drama No, y se hacen las dos al mediodía Almorzamos y no hemos salido de nuestras casas Eso es cierto Pasamos por la cuchara Y que vos solo pasas cocinando Y que vos solo que no sé qué Que no sé qué, no sé cuánto ¿Será su drama, chef, el 24? No, no, no Porque todos tenemos un drama, miren Ah, no, pero es que yo vivo en drama permanente Usted debe saberlo Yo tengo que decir que yo al chef lo admiro un montón Aquí está Porque seguramente usted se levanta como a las 5 de la mañana al 24 No, pues hoy no he dormido porque tenemos muchas cosas que hacer ¿Verdad que sí? Así como usted también Yo sé que ahorita él tiene bastantes pedidos Pero cuénteme a qué hora se levantó o a qué hora dejó todo hecho ayer O sea, usted el 24 Todo tengo nuestro mise en place Lo tenemos listo desde el día anterior Pero empezamos a trabajar como desde la 1 de la mañana Y por eso no nos puede hacer falta nuestro mise en place Pero, desde la 1 Sí, Ana, hay que hornear Es que, miren, yo de verdad los admiro porque agarran todos los pedidos Y yo no sé cómo hacen Porque me imagino que varios le dan la hora de que Sí ¿A qué hora lo necesita para la entrega? Sí, sí es puntual Eso sí, lo tengo que aceptar Sí, un saludo a todos Y también les tenemos una sorpresa a todos ustedes hoy Porque viene alguien espectacular Sí Así que un saludo a todos los que nos dedicamos a este rubro espectacular Es cierto, yo por eso los admiro un montón Así que el drama en la cocina no puede faltar No va a ser la excepción Y lo que falta es la espumita rica, miren De su café rico Este es el suyo, se lo preparé antes No, pero ¿sabes qué? Es que yo vi que no lo hizo bien Préstamelo No lo hice bien y con una espuma espectacular Ven, ese drama me refiero yo A mí me han dicho que toda esta semana Que yo no he venido aquí a Ola, El Salvador Que usted ha querido ocupar mi lugar Pero, ¿ah? Así dicen Y lo hemos llenado muy bien Pero, pero aquí estamos Ya me voy, ya me voy, ya me voy Aquí estamos, de verdad Ya me voy ¿Ah? Aquí estamos Ahí está Mire, ya ve No, quiero que lo vean Usted no me dejó mezclarlo No, 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 no Lo que pasa es que siempre necesitamos a alguien que nos apoye Si ahora no he dormido Miren, aquí está Lo voy a sacar porque se puede sacar Miren, ahí es donde el chef No terminó de mezclar bien Ustedes vieron que ella me quitó mi cuchara Porque toda esta semana Toda esta semana estaba esperando para venirme a regañar La verdad, la verdad, la verdad, chef Es que toda esta semana he esperado He esperado este momento Sí, sí, para tomarme mi cappuccino de vainilla Porque yo estoy segura, segura que en la semana Pame, Dani, una de ellas se ha tomado los míos de vainilla En mi nombre Estoy segura que ellas han degustado sobre el de vainilla Porque miren, es el que menos queda De ahí todos De ahí todos A mí también Me hizo falta, falta, falta A mí también, un montón ¡Que lo extraño, chef! Pero ya no, ya no Ahora ya está feliz porque estoy aquí junto a ti Mírete, ay, lo amo, lo amo, chef Bueno, ¿sabe qué? Vamos a continuar con más de All El Salvador Usted se sabe todas estas historias de Navidad ¿O sabe cómo es que surge la Navidad? Sí ¿Cómo surge? Surge, la Navidad surge, surge Vamos a verle la nota Ah, caray Y así vamos a continuar Bueno, ya vieron la nota acerca de este tema tan importante Que son las quemaduras de todos los grados Nos acompaña en esta ocasión Luis Medrano Con quien vamos a abordar este tema Y él viene de parte de Cruz Roja, ¿verdad? ¿Cómo está Luis? Bienvenido Muchas gracias Qué gusto tenerlo con nosotros Hablemos acerca de las quemaduras, Luis Y de la importancia también como padres de familia Que están viendo en este momento el El Salvador El poder prevenir, ¿verdad? Sobre todo en los niños que son los más propensos a sufrirlas Sí, en efecto Muy importante empezar con la definición de la quemadura como tal Que es una lesión en el tejido corporal Posterior a eso venimos y vamos a tratar de identificar Cuáles son los signos O sea, lo que nosotros podemos ver para clasificar esa quemadura Son tres clasificaciones Primero, segundo y tercer grado Puntualmente la quemadura de primer grado va a presentar enrojecimiento en la piel La de segundo grado ya incorpora lo que visualmente conocemos como una ampolla o una pápula Y la de tercer grado ya lleva un proceso que nosotros lo podemos ver como de carbonización O sea, que se ve oscuro porque ya hay un daño al tejido O sea, que lastimosamente es prácticamente irreparable Y podemos ver el color oscuro en la lesión Porque ya ha involucrado a nivel óseo O sea, ha tocado hueso Luis, la quemadura de primer grado Usted dijo que tenía la característica que únicamente se pone como color rojo la piel ¿Esta puede ser tratada en casa? Sí, para muy buen aporte y para intervenir eso Hay que tener claro que una quemadura de primer grado que solo es enrojecido También voy a definir un traslado a un centro asistencial por su porcentaje O sea, nosotros le llamamos a la superficie corporal total quemada Para eso hay una clasificación que básicamente en porcentajes La tabla del 9 nos dice, por ejemplo Tengo una quemadura de primer grado Tanto de agua pero se me puso rojito O esa exposición al sol, ¿verdad? Que es leve y que en casa podemos tener como esos tópicos, ¿verdad? Que probablemente anteriormente sufrimos una quemadura un poquito más grave Que nos llevó a un centro asistencial y que nos la brindaron Entonces ya sabemos qué hacer ¿Qué no se recomienda hacer en casa para tratar las quemaduras de primer grado? Primero siempre buscar la evaluación médica Eso es muy importante Asimismo hay que definir también de que toda crema de uso tópico Hay infinidad en el mercado con antibacteriales, etc. Siempre tiene que ser prescrito por un médico ¿Se debe vendar? Hay un vendaje protector que solo es con ese fin O sea, proteger el hecho de que el área no esté tan expuesta O sea, es un tejido que está dañado, tiene una lesión Y que se recomienda un vendaje protector Por el hecho de mantener la lesión cubierta de otros agentes Y por el efecto refrescante que puede ser el vendaje protector También puede ser húmedo Ok, Luis, si es una quemadura un poco más grave ¿Cuáles son las acciones inmediatas que yo tengo que hacer? Porque muchas personas por querer ayudar Terminan perjudicando más la quemadura Entonces, si ya es de segundo o tercer grado ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el momentito? Mientras, digamos, nos dirigimos a algún centro donde la puedan atender Sí, es muy importante las recomendaciones en las tres clasificaciones de quemaduras En no implementar remedios caseros Este día sabemos que tenemos muchos ingredientes a la mano La ensalada, la mostaza, los aderezos que usamos Y es no hacer eso A pesar de que sea una quemadura leve Pues no sabemos el manejo que va a tener ya en un centro asistencial Es importante no implementar los huentos Lo único, lo único y la única recomendación que vamos a hacer Es primero retirar el área de donde estamos O sea, si nos quemamos con agua hervida Garantizar que ya no estamos haciendo contacto con la sustancia Hacer el efecto de refrescar la lesión como tal, la quemadura No vamos a aplicar ningún ungüento Podemos utilizar un vendaje protector humedecido Con agua estéril de preferencia Eso es muy importante para el manejo inicial Y previo a la evaluación médica de las quemaduras ¿Cómo debe de ser un botiquín para poder tratar también ese tipo de quemaduras? Y que nosotros es necesario que lo tengamos en casa Sí, muy importante tener a la mano siempre una solución Agua estéril Tener los vendajes y apósitos también estériles Debidamente resguardados Para que a la hora de una asistencia Que lo necesitemos Tener esa garantía de que estamos usando el material completamente estéril Ok, yo creo que cuando hablamos de esos remedios que usted dice caseros Que por ser estas fechas tenemos bastante en casa Muchas personas dicen Pero es que así lo hacía mi abuelita Y así se ha hecho siempre Pero hablemos un poquito de qué es lo que esto causa en la piel Porque decimos, bueno, es preferible que le pongamos esto a nada Pero yo creo que a veces es peor Entonces hablemos de qué hacen este tipo de ingredientes que son caseros en nuestra piel ¿Qué es lo que vamos a generar usando estos medios caseros? Ya mencionamos la ensalada Y entre otras sustancias que utilicemos O remedios, recomendaciones Que no son prescritos por un médico Vamos a generar que si esa lesión O sea, según la gravedad que conlleve Y el manejo hospitalario Muy probablemente solo para el hecho de retirar esa sustancia Ese producto que utilizamos El paciente va a ser manejado con un lavado quirúrgico Es un procedimiento altamente doloroso Sí o sí hay que hacerlo en el centro asistencial para evaluar la lesión Entonces definitivamente por ese querer ayudar Por ese es peor no hacer nada Estamos metiendo un poquito en problemas al paciente Complicamos todo Luis, ¿cuáles serían esos causantes de las quemaduras? O esos agentes que son causantes de las quemaduras? Sí, puede ser desde sustancias químicas Por electricidad Por sustancias contra la temperatura normal O sea, tanto fría como caliente Usted mencionaba, Luis, acerca de este vendaje A mí me llama mucho la atención Porque en muchas ocasiones también se corrige Respecto a este vendaje Que genera más quemaduras ¿Cómo es la forma correcta? ¿Y qué es lo que yo debo de utilizar realmente? Porque a veces hay vendas Que son realmente quizás para los músculos Probablemente Y hay personas que las utilizan Cuando ven una quemadura Por el hecho de taparla Pero esto quema aún más Es muy importante Que lo que vamos a utilizar Va a ser una venda de gas estéril Que es un tejido como de tela Mucho más suave que una venda elástica Que tiene otro uso Otra aplicación Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? La venda elástica no va a Primero, si vamos a aplicar el vendaje húmedo La venda elástica no va a tener esa propiedad De suavizarse En la medida de que la estemos humedeciendo Para aplicar el vendaje como tal ¿Y respecto a la presión? La presión no es un Hay tipos de vendajes Un vendaje compresivo Que es para otro uso Como para controlar una hemorragia Fijar una férula Pero en este caso es un vendaje protector Únicamente queremos que la lesión No esté expuesta Ese es el único objetivo De la aplicación del vendaje La manera en la que se sanan ciertas quemaduras Por ejemplo, ya que estamos en esta fecha Que en algunos casos son de Por algunos fuegos artificiales A por ejemplo, una quemadura que es por agua ¿Cómo es el procedimiento? Y si una es más dolorosa que otra En el caso de la quemadura Por un fuego artificial Pues llevan sustancias químicas La pólvora El impacto que puede generar una explosión Entonces es mucho más traumática Que una quemadura de repente por agua Si no es una superficie tan amplia Esa sería la diferencia La manera de tratar sería la misma Porque como se dice Cuando hay alguna sustancia Se tiene que hacer un lavado quirúrgico En ambas se tendría que realizar O dependiendo Dependiendo la gravedad De la quemadura como tal Y la extensión Eso es muy importante recalcarlo Luis, ¿cuáles podrían ser esos cuidados Que debemos tener con los niños hoy? Porque probablemente ya muchas mamás Empezaron a cocinar La cocina es un lugar que los niños deben evitar Usted dijo que también las quemaduras se daban Por cuestiones eléctricas Entonces no vamos a estar 100% pendientes De nuestros hijos ¿Qué debemos de tener cuidado Para evitar cualquier tipo de accidente? Muy importante la cultura de la prevención No creer que no va a pasar Desde el montaje que tuvimos Para la decoración No tener las extensiones tan cargadas Están a la mano Que pueda caer alguna sustancia Muy próxima Sabemos que hay agua hervida Sí Las salsas Todo eso Definitivamente hay que tener Esa cultura de prevenir Y no creer que no va a pasar Sino proyectarse al peor de los casos Y guardar nuestra precaución También en este día de cocina Fácilmente tener a la mano Nuestro equipo de protección De repente que el delantal Los guantes O sea algo que nos va a ayudar A evitar algún tipo de lesiones Y con el manejo de la pólvora Porque siempre Siempre en una familia Siempre utilizan pólvora En esta fecha ¿Verdad? Entonces ¿Cuáles son esas recomendaciones Que le da usted a los papás? Porque tienen que estar ahí Todo momento Definitivamente bajo la supervisión El 100% del tiempo Desde la manipulación El mismo producto Si tiene sus recomendaciones Pues tratar de identificarlas Que es lo mejor para la utilización El ambiente donde se va a utilizar No recomendable en un espacio cerrado Tener a la mano un plan B En caso de tener agua Para Desde el hecho de tratar una quemadura Como tal Es estar prevenidos Ante la situación Y eso es lo más importante ¿Verdad? De la prevención Y que como padres de familias También seamos responsables Con los niños En cómo se hace el uso de la pólvora Sin embargo Luis También Cruz Roja Salvadoreña Siempre trabaja ¿Verdad? En estas fechas Y siempre también está Atento a la población ¿Cómo será? ¿Cómo van a estar trabajando? Sí, como plan navideño Se activan todas las seccionales Dentro de los 14 departamentos del país Se implementan puestos de socorro En carretera Y puestos en playas Eso con todo el despliegue De voluntarios, socorristas Nuestras ambulancias El personal de guardavidas Que está trabajando Para que disfrutemos De unas vacaciones De manera segura Perfecto También están los números de contacto ¿Verdad? Porque en una emergencia Siempre es importante Que usted Los tenga apuntados Ya sea en su teléfono En algún papelito Los tenga a la vista Por cualquier cosa Que pueda suceder Yo creo que los accidentes Nadie los planea Por eso son tal cual Accidentes Entonces Estos números Son importantes Que usted siempre Los tenga a la mano Y más que todo ¿Verdad? Que se cuide Porque este es un día Muy bonito Todos queremos celebrar Queremos estar en familia Y con amigos Pero sobre todo Llevar todas las precauciones Que ya nos comentaba Luis Van a hacer que nosotros Podamos disfrutar Como se debe esta noche Muchísimas gracias Luis Bueno Un gusto Bueno Y a prevenir Este tipo de accidentes Las quemaduras Y hoy ya conocimos Estos tipos de quemaduras Los niveles que hay Para que nosotros También sepamos Como tratar Algunas Que si se puede Tal vez en casa Y otras Que necesariamente Un especialista Debe de tratarlas Así vamos a continuar Con más De Hola El Salvador ¡Gracias! Un coro se oyó A humildes pastores El cielo cantó ¡Gracias! Que desamor Cordeado de luz Anunciando la natividad De Jesús Noel 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 Hoy ha nacido El rey Deis A él La estrella De Belén A los manos Mío En la noche Sin mente Tú me ha brillo Donde se encontraron Donde se encontraron Siguiendo la luz Y le dieron presentes Al niño Jesús Noel 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 prosperir Noel Rafael ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Voy a dejar aquí a mi compañera Katy que va a ser la encargada de haciendo la audición. un fragmento de cualquier canción que te guste o de la cortina cualquier pedacito y nosotros te escuchamos y te evaluamos. Santa traerá regalos a montón Pero no puedo cantar El inicio Mi mayor deseo en Navidad Es celebrar contigo una vez más Reunirnos en la mesa Con interminables buen humor Nuestra ilusión Se acaba en nuestro corazón No ponganme una mamma que me pueda Todavía no me he aprendido la canción No puedo creer Ya el 24 de diciembre y no me la he aprendido todavía Solo me aprendí esa franquicita Pero a ver, la calificación Súper, sí, tenés el talento Tiene un buen oído, Toto Es muy afonada La verdad es que iba a cantar la de Un ex de verdad Pero mejor no, mejor no Hoy en Navidad mejor no canto esa Mejor next Bueno, lo importante es que pueden llegar, ¿verdad? A la academia y me imagino que tienen matrícula abierta Sí, correcto Voy a dejar un compañero aquí Que ella es la encargada de la información Así que adelante Ok, sí Tenemos abierta a partir de los 5 años Sin límite de edad Si tiene 40 o 50 Siempre puede llegar Y nuestra matrícula es de 10 dólares Y también tenemos cursos grupales y personalizados Los cursos personalizados es donde solo está usted y el maestro Y los grupales es donde tiene más compañeros en el aula Y el precio varía Los personalizados cuestan 40 Y los grupales 20 Siempre con matrícula de 10 dólares Increíble, vaya Ana Yo creo que este podría ser una de las metas del 2022 Propósito Propósito Al final Lo importante es lo que ellos decían Si usted de verdad tiene las ganas de cantar No importa la edad Lo importante es que eso lo haga feliz Al final cantar Y yo le digo totalmente Que alguien cante a mí me trae felicidad de cualquier manera Así que muchísimas gracias por llevarnos ese espíritu navideño Y llevarnos tan bonita música siempre ¿Cómo son los contactos donde la gente puede acceder a cualquiera de los cursos que ustedes tienen? Ok, nuestro teléfono de WhatsApp es 7900-7066 Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Academia de Artes New Day en Instagram, en Facebook, en Twitter y también tenemos TikTok, por si nos quieren buscar ¡Wow! ¡Me fascina! Antes de que nos despidamos, me gustaría que cada uno nos contara su experiencia, por qué decidieron cantar, si ustedes sentían que ya traían ese talento, que nos cuenten un poquito si fuese un mamá, su abuelita quien los metió o cómo, para conocer a cada uno de los integrantes Claro que sí, adelante En mi experiencia, desde pequeña me ha gustado cantar siempre y nunca pensé llegar a la academia y cuando comencé a saber de ellos, comencé a ver muchos progresos en la forma de cantar, en la forma de expresarme y todo Entonces, siento que ha sido una bonita experiencia también compartir con todos ellos y yo también les invito a que también se unan, a que puedan conocer más de la academia y aprender sobre nuevas formas de cantar Yo la veo como Selena Dide, así que un gritito así como de Selena ¿Algo de Selena? ¿Verdad que sí? Un pedacito, es que quiero escucharlo Yo sé que tienes un nuevo amor ¡Qué bonita! La contrata, la contrata Adaya quisiera, canta un pedacito de tu artista favorita y cantar súper bien, ¿verdad? Ajá, sí, 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 eso El sueño, el otro año El otro año ¿Me va a poner ese lado? Bien, en mi experiencia yo llegué a la academia hace cuatro años y también me ha gustado cantar desde pequeña, pero fue hace que llegué a la academia que lo hice con técnica Antes era completamente empírico, por puro gusto al arte, pero en la academia realmente educan el oído, educan la afinación, a aprender a cantar sin tensión También trabajamos mucho el tema del pánico escénico, así que para mí ha sido una bendición llegar a la academia New Day Un pedacito, de tu cantante o la canción que más te gusta Ay, creo que no tengo una canción favorita De verdad ¿La de Coco? Después la de Coco No veo películas infantiles ¿Y de Selena, igual que ella? ¿Alguna? Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Ay, tengo ganas de bailar Dan ganas, sí Bueno, muchas gracias por este espacio En mi experiencia personal, creo que ya llevo alrededor de cinco o seis años con los chicos de New Day Y realmente es asombroso el trabajo que ellos hacen con nuestras voces El esfuerzo que cada maestro pone por enseñar Ah, sí Ahora Ah, sí que usted ya lo escuchamos cantar, ¿verdad? No te salvas, no te salvas Ok Bueno, yo, mi experiencia al querer iniciar a cantar fue sobre todo por querer saber un poco más sobre la música Yo escuchaba a diferentes artistas desde pequeño, me ponían cassettes Yo tengo veinticinco años, pero yo conocí los cassettes Yo también Así que ¿Por qué crees que las tengo yo? Bueno Ajá Pero Desde pequeño yo escuchaba música Entonces a mí me fascinaba y cuando los conocí a ellos Yo me quedé encantado Con la música Así que Ese fue lo que a mí me motivó a querer aprender Y a estar Donde ellos están Y me siento muy orgulloso de ser parte de ellos Ay, qué bonito Sí, es que se ven que aquí somos una familia Pero de la cantada no te salvas A ver ¿Qué puedo cantar? ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo Ay, qué romántico Qué romántico Me encanta Yo en cada uno, Ana, es como que siga, quiero seguir escuchando Es cierto Porque es tan bonito Pero bueno, también ya le dieron las redes sociales Por si acaso se quiere seguirnos escuchando Pues puede irse a las redes sociales Y ahí los puede escuchar Mil gracias por traernos ese espíritu tan bonito que ustedes tienen como una gran familia Y si usted quiere comenzar ese 2022 cantando como Los Ángeles aquí como los escuchó Tiene la oportunidad Yo digo que le mandamos el chef Féjate Que vean el chef Mira, está haciendo allá el intento Lo agachamos, lo cachamos, chef Yo lo iba a llamar, pero mejor no, mejor no Porque ustedes entienden Ahí le hacen la audición privada Él se cree en Luis Miguel, entonces Aquí no se puede, vea Muchas gracias A ustedes muchas gracias Que la pasen lindo hoy por la noche Nosotros vamos a continuar con más de Hola Chef Mi mayor deseo en Navidad Es celebrar contigo una vez más Reunirnos en la mesa con interminable buen humor Nuestra ilusión Mientras se acaba en nuestro corazón Pronto diremos ya todo a cabo Y mientras seguiré sonriendo con mis ojos para ti Y para ti Santa traerá regalos de amontón Jesús dará salud y bendición Y el año nuevo nos verá cuidarnos Mutuamente así Puedo decir Que mi mayor deseo en Navidad Te levantaré Mis ojos a los montes Porque yo sé Mi socorro eres tú Tu paz me das En la tempestad Tú eres mi fuerza, Señor La fuerza de mi vida La fuerza de mi vida Hazlo mis manos en amor La fuerza de mi vida La fuerza de mi vida Amén 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 Amén, amén, amén El niño es este que al dormir en brazos de María Pastores, velan y ángeles le cantan melodía Él es el Cristo, el Rey, pastores y ángeles cantan Ven y venidare al Hijo de María Voy a adorar a Cristo referentes Con noches divinas Nación El salvador Divina Noche Nascó El salvador Noche Noche ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! Gracias a Lucky Men. Mira, es que esto nos facilita la vida totalmente. Somos tan amantes de Lucky Men. Huele delicioso y la preparación es tan fácil que de verdad se la recomendamos a todos ustedes. Que tenga Lucky Men. Estar bien preparado en casa es tener tu caja de Lucky Men. ¡Qué delicioso! Y lo mejor es que tienen muchísimas variedades con las que ustedes pueden optar. Yo digo que compre alguna, mañana no va a querer cocinar. ¡Eh! Exactamente. Yo creo que todavía algunos establecimientos están abiertos. ¿A qué hora cerrarán? Sí. Como a las 3 o a las 5. No, cierran noche. De verdad, cierran noche. Todavía está. Qué bien saberlo. Por si me pasa algo en la cocina, pues. ¿Qué? ¿Qué? Chef, yo seguí sus recomendaciones. Yo ya dejé eso ahí marinando. Ya lo dejó marinando. Claro, sí. ¿Qué? Yo ya lo dejó listo. ¿Qué? Yo ahí ya lo dejé. Ay, Dios. Me encanta. Pero le va a ir súper bien. ¿Qué? Bueno, y dame sus tapitas. Bueno, ya no se puede. Ya no, ya no, Dani. ¿Qué? Pero el 29, el 29. Ya vio, Dani. Hoy estamos descubriendo quién eres. Vamos a ver el 29, se da cuenta que la maldetruzará. ¡Abra la boca, chef! ¡Eso! Casi igual cuando hicimos la cortina. Solo yo comiendo en esa cortina, igual que ahorita. Todas estamos comiendo. Yo también estaba comiendo, chef. No se haga. Usted y yo, solo comiendo, pasamos. Es que aquí nos encanta la aquí. No está tan picante, Ana. Te puedo dar. No está tan picante y... Se va a mover la palma. Yo sí sentí el picante, niña. Quiero ver, quiero probar eso, Dani. Pruebala, Ana. No está tan picante. No está tan picante, solo le puso todo el sobre. Fíjate que sí. Ya le vi, no, ya no, ya le vi. Me voy a quedar con la niña. Te lo prometo. Me voy a quedar, me vi la cara. Yo sé que no te va a picar porque yo le... Eso pasa porque has estado conmigo mucho tiempo. Esa semana que usé estuvo de vacación pasó conmigo mucho tiempo. Así es mi nivel de picante, mire. Le eché todo. Yo le puse poquito, Ana. De lo último voy a agarrar. Dani, es que debe de ponerle o todo o nada. Pero es que también, yo lo quería compartir con la gente que no le gusta el picante. Entonces no lo hubiera puesto. Ya, por eso yo no me junto con usted. Créame que disfrutamos esta mención. Toda esta semana la pasamos súper bien. Y aprendió mucho. Oíste, Ana, que la pasamos bien, dijo. O sea, la pasamos bien porque aprendió mucho. Pero usted ya vio cómo se está portando. Como se está comiendo, ¿verdad? Cómo más, Anita, cómo más, cómo más. No se siente, ¿verdad? Pero porque... A ver, de abajo. De los fideitos de abajo. Por eso no se siente. Ay, qué buena es aquí, men. Bueno, ya saben. Qué linda. La Dani tiene de res. ¿Cómo comparte 24? Yo tengo de camarón. Ana tiene de jaiba. Nosotros dos de jaiba. También hay de camarón con chile. Hay de pollo. Todas son súper ricas para que usted también tenga en casa. Y mientras disfrutamos de la king, men, todavía tenemos más biencicos. Todavía tenemos más biencicos. Yo me voy a robar las tapitas igual. Vámonos con los biencicos. Queremos. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó la Navidad. Ya la firma persiana. Un color porcelana. Recuerda al hogar. Es hora señal. Desde que ya llegó la Navidad. Si contemplas un niño. Recibiendo cariño. Si vuelve a llevar. Es hora señal. Desde que ya llegó la Navidad. Si hoy es biencicos a lo lejos. Y la gente ríe al caminar. Y la gente ríe al caminar. Si todas las cosas ten recuerdos. Será porque llegó la Navidad. Y la gente ríe al caminar. Y la gente ríe al caminar. Y la gente ríe al caminar. Si una luz. La luz. Es hora señal. Y la gente ríe al caminar. Y la gente ríe al caminar. Y la gente ríe al caminar. Si todas las cosas ten recuerdos. Será porque llegó la Navidad. Y la gente ríe al caminar. ¡Gracias por ver! 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 Yo creo que esa es otra tradición que podríamos agregar dentro de nuestra lista. Pero hay algo que de verdad inunda este set y va a inundar su cocina también. ¡Ay, sí! Me imagino que hay ahí un gran color. Tenemos alguien que se prepara unos banquetes. Espectaculares. Después de la pausa le vamos a traer toda la información. Y la cocina es sabor rico, así que pendientes. Esta es nuestra tradición favorita, el favorito. Pausa, ya regresamos. ¡Venimos! Amigos de Hola El Salvador, les quiero desear una feliz Navidad, próspero año nuevo de verdad de todo corazón. Que este próximo 2022 se haga la voluntad. Que el amor, la esperanza, la ilusión y el pan dulce nunca falten en tu hogar. ¡Sonríe! ¡Es Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Jesús dará salud y bendición. ¡Y el año nuevo nos verá cuidarnos mutuamente así! ¡Puedo decir! ¡Ya estamos todos en la cocina! ¡No me lo nieguen que la cocina nos reúne a todos los integrantes de la familia. ¡El Pavo! ¡Qué delicia! ¡Ya tenemos aquí con nosotros a Chela Graciela que nos viene a comentar acerca de sus súper banquetes! ¡Qué delicia! A mí lo que me fascina es el arroz que ha traído, súper suelto y los colores de Navidad. ¡Me encanta! Sí, a mí se lo merece. Es que ella sí... El nombre de Chef. Sí, hombre. ¡Chep! Yo estoy segura que me vaya a quedar así en la noche y me lo puedo llevar. Sí, llévate un poquito. Yo no le veo problema. Es el problema. Vamos a partir de aquí y se lleva un poco. Te vas a llevar tú. Yo lo quiero. Ana. La verdad, Anita, yo creo que un alito te pueden botar. Sí, gracias. Vamos a llevar un pedacito ahora a casa. ¡Qué rico, Chela! Esto es parte de los banquetes que tú ofreces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha sido un trabajo ya de todo diciembre. Ahora ya estamos por terminar. Así que, pues, cansados, pero felices de alegrar en casita a todas las familias. ¡Qué delicia! Eso es lo principal, lo principal. Tenemos acá, a ver si podemos ver los platillos para que nos cuente. Bueno, es una combinación un poco clásica la que traje ahora. Yo sé que mucha gente está en contra del carbohidrato en exceso y realmente lo es, pero a mucha gente también le fascina comer la clásica ensaladita de papa. Así que ahora traje una ensalada de papa con manzana y pasas, que es muy de Navidad. Un arrocito a la jardinera con colores también navideños, pimientos y el pavito, horneadito con salsa y más salsita. ¡Uy! Sí, la salsita es increíble. Y la salsa hueve suave. Con la chela y el chef, porque los dos son los que tienen que saber de cómo cortar el pavo. El chef no va a ganar. No va a ganar. Bueno, yo hago pasteles, yo parto pasteles. Esta es la petición de Pame, pero yo tengo una. Sí. Quiero que me ayude. Sí, enséñenme a doblar la servilleta para ver cómo la voy a poner ahora. Ah, muy bien. Yo he hecho un tradicional que se llama la casita. Este es el más fácil. Este es el más fácil, el más rápido, el que uno trabaja más fácil. Pero este es súper chivo. Es como que fuera origami. Me encanta, de verdad, un montón. Vaya, Chela, ayudame. Voy a ver si aprendí con lo que vi. Muy bien. Primero vamos a formar un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. Así. Muy bien. Ahora que ya tenemos el triángulo, formamos un cuadrado llevando las esquinas al centro. Ajá. Al centro o hacia arriba. Así está bien. Al centro o hacia arriba. Correcto. Ajá. Ahora le damos vuelta, pero mantengamos siempre la forma. ¿Cómo le damos vuelta? Girémosla. Ah, ok. Ok, y ahora la punta inferior, llevémoslo hacia arriba. ¿Esta? Sí. Hacia arriba, hasta el tope. Más arriba. Ajá. Y ahora las esquinas las topamos hacia el centro, pero al revés. ¿Así? Sí. Tú hiciste el perrito, Dani. Tú hiciste el perrito. ¿De qué? Él ni siquiera se coja. Sí, exacto. Es el mismo, solo que giramos acá. Ah. Y los tenedores, ¿cómo se pueden? Me ponen. Puede ser la casita o el perrito. Fíjate que ese puede ser variado. Yo los he puesto así ahora, pero normalmente hay gente que los enrolla en servilleta. A saber, estoy feliz. Tú hiciste también una casita. La casita. Muy maldita. Tú hiciste una casita. Algo importante cuando ustedes presentan sus platos en casa. Quiero ver si me sale otro. El cuchillo siempre, como las cortaduras que tiene, debe ir hacia adentro, siempre. Sí, más que todo en los montajes que están como imperiales. Exacto. O sea, aquí así debería ir. Exacto. Siempre hacia adentro. O sea, tiene que estar listo ya todo. Niñas, y vamos a ver. Vamos a hacer una candela, ¿les parece? Sí. Sí, una candela. Vaya, vamos. Con paciencia para nosotras. Me encanta esas telas y yo juego con un montón de cosas. Vaya, está aquí, ¿verdad? Tienen su servilleta tal cual. Entonces, ahora una pequeña parte la van a poner, van a doblarla, como que vamos a hacer un barco. Como un barquito. Exacto, como un barco. Ahora lo vamos a doblar hacia arriba. Ajá. Esto lo vamos a poner así, hacia adentro. Para formar un rectángulo. Para formar un rectángulo. Y luego vamos a ir enrollando hacia adentro. Enrollando, 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 enrollando. Enrollamos, enrollamos. Enrollamos. Yo le di con una taza. Voy a agarrar una taza. Claro. De esas que tenemos acá. Vaya, niñas. Y aquí lo meten y ya tienen lista su vela. Miren, lo logré, Che. Me encanta. Súper. Ahora ponela en el... ¿Y yo? También lo logré. Sí, lo logró. Exacto. La vela. Ahora debe de ir con la Che, pero ya lo olvidé. Sí, podemos hacer uno en copas porque también es muy fácil. Voy a ocupar tu servilleta. ¡Tarán! Me encanta, felicidades. Una vela algo derretida, pero la logré. La tela, esta tela es un tantito bien aguadita. No está tan almidonada para que se mantenga paradita. Ok. Pero podemos hacer uno que es para esta parte. Y cuando meten los cubiertos dentro de la servilleta. Ah, metes así. Puede ser en una copa, en un vaso, abrís y doblás. Y te queda también súper nice. Con unas alitas. Con unas alitas. Sin querer. Mi mami le decía el murciélago. No sé si se llama así, pero mami le puse el murciélago. Ok. Todos los del servicio sabían. También cuando su servicio, bueno, ahora que todo debe estar como que súper cubierto, su servicio debe de estar primero... Muy tapado. Exacto. Deben de poner primero su cuchillo, luego su tenedor para que forme como la forma y vamos a enrollar. En este punto, para que no se nos deshaga, tres cortes hacia adentro, vamos a enrollar y acá. Ah, entonces ya lo tenemos súper listo para ponerlo en la mesa y ahí está. ¡Qué bonito! Esa forma de hacerlo. Montero, hay unos que son así, ¿verdad? Que los ponen adentro. Sí. O sea, yo sé que no lo he hecho bien. Sí, sí, sí. No, pero es... Pero se ve bonito. Ajá, solo que siempre esto debe estar hacia adentro. Ay, Chela, esto huele delicioso. Yo creo que comamos. Y vamos a comer, yo creo que sí. Sí, 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 volvemos a comer en casa cuando... Y vamos a comer en casa, etiqueta luego. Sí, también, también. También, ¿verdad? Siempre, siempre tenemos la variedad de postres, de pastelitos. Aquí se nos hizo ya agüita a la boca. Ay, sí, Chela. Pero contanos de los postres, la gente también puede optar por postres. Para esta noche hay chance o ya no? No, ahora ya no. Ahora definitivamente ya no. Déjamelo para el 31. Vayan reservando sus espacios desde ya. El 31 siento que la gente se inclina más por comer una piernita de cerdo o un lomito de cerdo, no tanto el pavo, pero igual. Y en postrecitos, yo siempre para esta época me quedo con el pie de manzana, que es muy tradicional, el tres leches y los pasteles personalizados que siempre los tenemos en disposición. Literal, lo que ustedes piden se lo entregan. Así se hace. Y está como dolce y pepe. Necesario, porque eso es lo principal. Exacto, bueno, ahí están los contactos, ¿verdad? Para que usted pueda marcarle a Chela, a Graciela y pueda hacer su pedido. Ya le dijo, hay un combito que se trae postre y un solo. Pues lo podemos agregar, claro, no hay ningún problema. Los que llamen y digan que nos vieron ahora, pues se le puede incluir un postrecito familiar. Seleccionan ustedes qué postre regalamos. ¿Tres leches o pie de manzana? No, tres leches. Pais de manzana. Tres leches. Muy clásico, muy bien. Entonces, a todos los que digan que nos vieron en el canal 12, vamos a regalar un postre familiar para que lo disfruten. Bien. Esta noche el 30 y el 30. Ahí está el contacto de la Chela para que usted le escriba, es una muy buena chef. Encuentra ahí dolce y pepe, como mencionó. Y bueno, no solamente puede pedir el pavo, si usted puede hacer el pavo y el arroz, pídale la ensalada. Miran. Lo voy a picar. No, ¿querés que te corte? Sí, corte, corte. Ya venimos. Qué delicia. Bueno, usted puede hacer todos sus pedidos. Gracias, Chela, por estar con nosotros. Sí, gracias a usted. Ya lo vamos a trinchar. Ando buscando un guantecito, pero ya lo dejé, mira, porque está un poco caliente todavía. Vamos a enseñarle cómo se tiene que cortar bien el pavo. Cómo se tiene que trinchar, trinchar. Lo tenemos un poco calentito. Vaya, primero te pones el guante. Sí, primero el guante. Y enrollamos la manga, porque hoy me viene bien... Bien ciestera. Exacto. Mira, te voy a pasar esto a ti y voy a jalar. Vaya, nosotros no vamos a quedar cortando el palito. ¿Te gusta la pechuguita, Dani? Sí, pechuga. Bueno, aquí arruiné el piquito del ala. Mira, a mí mami me hubiera matado ahorita. Mami es la experta que corta. Ah, ok. Yo no. Pero, mira. Y aquí te va saliendo ya la primera cursa. ¡Ay, qué feliz! Chela, mi gran. Este es súper rico. Vamos aquí. Y así vas. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta, por pasar este día conmigo. Un ratito, porque yo vuelvo a casa a seguir cocinando. A ti, Chela, cocinas deliciosa. Y quedan los contactos en pantalla. Nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador, mientras vemos y aprendemos cómo se corta el pavo. Ya venimos. ¿Por qué? No tengo plata. Hambre, 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 hambre. Puedo decir que mi mayor deseo en Navidad con... Mi mayor deseo en Navidad es celebrar... Ay, niña, no sé ustedes, pero a mí eso me abrió el hambre ahorita. Y aquí a cocinar. Yo quiero, pavito. Ay, sí, yo también. Yo quiero a cocinar, a cocinar. Cuídense mucho. Ay, feliz Navidad. Ay, qué rico. Feliz Navidad. Los queremos muchísimo. Gracias por haber compartido otra Navidad en familia. Los queremos un montón. Cuídense y cuiden a los suyos. Bendiciones para todos. Feliz Navidad. Los esperamos el lunes siempre a 8.30. Que lo disfruten. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Mi mayor deseo en Navidad... Mi mayor deseo en Navidad... Es celebrar... Es celebrar...